Hoy CM Punk le manda un mensaje a Drew McIntyre. Como todo el mundo sabe, CM Punk y Drew McIntyre se fueron a los correazos el pasado lunes en Monday Night Raw. Hoy en este Monday Night Raw, 19 de agosto del año 2024, CM Punk busca mandar mensaje a Drew McIntyre. Un Monday Night Raw que está picante rumbo a Batch en Berlín 2024. Para la gente que no sabe, Batch en Berlín va a estar vivo directo el 31 de agosto a la 1 de la tarde. Y bueno señores, tenemos otros detalles para este Monday Night Raw. Randy Orton le pegó un RK a Gunther pasado lunes en Monday Night Raw. Ahora en este Monday Night Raw, Randy Orton va a explicar las razones por qué le pegó ese RK a Gunther. Como todo el mundo sabe, para Batch en Berlín, Gunther vs Randy Orton, agosto 31 a la 1 de la tarde. Batch en Berlín desde Alemania. Y Randy Orton vs Gunther está muy interesante esta historia. Creo que como todo el mundo sabe, estamos viviendo los últimos años de Randy Orton en un ring de lucha libre. Ya que Randy Orton dijo en una entrevista que él planea retirarse a los 50 años de edad. Y ya Randy Orton tiene 45 años. So, él está cerca de su retiro. Me gusta ver a Randy Orton en la foto del campeonato mundial pesado. Porque Randy Orton fue uno de los campeones más joven al obtener el campeonato mundial pesado. So, Gunther vs Randy Orton, fenomenal hasta el momento. Yo quiero saber las razones de por qué Randy Orton le hizo ese recado a Gunther. Una historia que está muy interesante. No olvides perder tu like. Mi nombre es Ejo Latino. Sino, una parte de mí quiere ver a Randy Orton con ese campeonato mundial pesado en sus hombros una vez más. Otra parte de mí quiere ver a Gunther con ese campeonato y llevando el futuro que es Gunther ahora mismo, llevando la cara por ese campeonato. So, está muy cool. Yo estoy 50-50, estoy 50-50 en esta historia entre Randy Orton y Gunther. Sin lugar a duda, Gunther es uno de los favoritos de Triple H. El Undertaker ha hablado muchas cosas bonitas también de Gunther. So, Gunther se ha ganado el respeto de muchas personas. Siguiente, mi nombre es Ejo Latino. Prende tu like, hazle la campana. No olvides suscribirte. ¿Qué te opinas de todo esto? Gunther, Randy Orton, Bash en Berlín, 2024. Champescao. 31 de agosto a la 1 de la tarde. Bye. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!